He cambiado la soledad No pensé nunca en el final Y hoy lo veo tan natural Quise el tiempo de tener Y el reloj de correr No te puedo querer más He perdido la razón Y hasta el mismo corazón se revela No te puedo querer más Ya ni soy dueño de mí Cuanto tuve, te lo di, pues nada queda Hoy me dices que te vas Que no debo comprender Que hay un nuevo amanecer en tus sueños Y es el caso, ya lo ves Que aunque sé que tú te irás Me conformo por tu bien Me conformo, ya no puedo, no puedo No pensé nunca en el final Y hoy lo veo tan natural Quise el tiempo de tener Y el reloj de correr Y el reloj de correr No te puedo querer más He perdido la razón Y hasta el mismo corazón se revela No te puedo querer más No te puedo querer más Ya ni soy dueño de mí Cuanto tuve, te lo di, pues nada queda Hoy me dices que te vas Hoy me dices que te vas Que no debo comprender Que hay un nuevo amanecer en tus sueños Y es el caso, ya lo ves Que aunque sé que tú te irás Me conformo por tu bien Yo no puedo, ya no puedo, no puedo Hoy me dices que te vas Hoy me dices que te vas Que no debo comprender Que hay un nuevo amanecer en tus sueños Y es el caso, ya lo ves Que aunque sé que tú te irás Me conformo por tu bien No te puedo, ya no puedo, no puedo No puedo